Alte, formación columna detrás del 4 Mi cara de alante es Alte, weón ELECTRO Dime Todo tuyo, el siguiente Pablo, echo un vistazo con el Raven Ahí viene, weón Copio, estoy contando 6, señores, 6 en verdad Bien, este, deja al Raven corriendo, ELECTRO Manténganse todos por patierra, están otra vez Eh, no es tanto de alertar el, todos, ok Atentos, ahí viene Hay 3 tranquilos, weón El otro abajo corre y un tira Se alertaron, weón Bien Abra un fuego, abra un fuego Abatido Ok, confirmamos que todos están abatidos Viene un, una camioneta, avanzando lento por la carretera Déjenme confirmar si es en el día, lo más probable es que fin ¡Mira! Si, se bajaron enemigos de ella Nos vas a caer como por atrás en la camioneta aparentemente, por el blanco derecho ¡Contacto! ¡Equipo azul detrás del 1-1-1-1-1-1-1-1-2-1-1-1-1-1-1-1-2-1 Vamos, vamos, contacto a las 12, atento Se nos echaron a 2 como altero Adentro, adentro, adentro Jura la 4, a las 16 Nos estamos curando, júranos Cuéntate Electro, voy a bajar la cárcel, tienes a tus dos, ok? Ah, voy, voy, voy Epa, ya vengo, vengo, vengo 10 segundos 10 segundos La de Electro puede salir a donde yo estaba Listo, deseo de partir Bien muchachos, uno avance y el otro cubre y así vamos Pango, atento, atento, estás pasando sobre el área de hostiles, dirígete a el C2, cambio El líder rojo, líder rojo, atento, equipo, presencia inminente hostiles frente a ustedes, atento Ya, Electro Electro Electro, ya saben, vámonos Vámonos Contacto al frente Ecran a su casa Una vez en la curta Casi en la cuore Un saludo Escucha Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Lo abrigo Un saludo Un saludo Atras 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 Otro atro 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 Probati uno que abajo Elra, ¿por dónde te pasaron esos aletro? Sí No, 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 no 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 No, no No, no Carlos, mira pa' tu lado Vamos, siga en la línea, adelante, adelante Segundo martero batido, líder azul Copiado, equipo, aquí líder rojo Smooth ya en área controlada hostil Vamos a las primeras casas, marco en el mapa Seguido, seguido Seguido, seguido Pelu, alto, regrúpese con un Eclox en el pueblo que tienen a su... Oeste, ¿sí? Recibido Muchachos, y... Pero eso retrocede, vamos a retroceder Ignoren última orden, vamos a regruparnos todos en Tango 1 Lo repito, Tango 1 Mejor, copiado Contacto a la izquierda Cayo Estaba tirado en el piso, weón Va muchachos, a las casas Apaguen los láser Mira, hay un enemigo al norte En la esquina norte del complejo Mira, trata de marcarlo Tratum Trata Decide si le llegas bien Al sitio X roja, en la posición del enemigo A ver Copi, está cerrado Muy bien Vehículo Uy Protero Porque... Dejen de espejo Bueno, milagro pues Estamos listos No No, hubo una explosión al noreste, muchachos Explosión grande al noreste, no sé qué es En la esquina de la entrada, por donde estábamos. Chacho, a esa parte. Dejame confirmar la baja rápido. Está, cayó, cayó. Vamos Electro. Dale, arriba. Está limpio, está limpio. Limpio. Tango 2, equipo azul limpio. Tango 2, equipo rojo limpio. Bien, Chacho, buen trabajo. Vamos a regruparnos en Tango 3. Indicativo Tango 3 y nos vamos. Recupera al pajarito. Ya. Quiero asistencia médica. Vamos a regruparnos en Tango 3. 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 Vamos a regrupsando a Tango 4.